Me gustaría saber cómo va este plan que usted había planteado aquí el 28 de diciembre de 2021 para que los trabajadores transitorios de petróleos mexicanos ya fueran basificados. Usted aquí hizo este compromiso, sin embargo, en la administración de Pemex todavía no aterriza en esta situación. Entonces, preguntarle si le ha informado el ingeniero Octavio Romero Oropesa cómo va todo este plan y sobre todo porque el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana ha ya anunciado que va a empezar una serie de movilizaciones para presionar a la administración de Pemex y se espera que empiecen a parar incluso la producción de gasolinas con el impacto que esto traería para el plan también de fortalecimiento al mercado interno de las gasolinas. Entonces, preguntarle por qué no se ha podido aterrizar este tema y si le han informado en qué va el asunto ahí en Petroles Mexicanos. Ya se va avanzando. Ya hago un llamado a los dirigentes sindicales para que se busque el diálogo. Parece que hubo modificaciones y que ahora la basificación no necesariamente va a pasar por el sindicato y eso ha generado inconformidad, no en los trabajadores, en los líderes, porque sin culpar a nadie la denuncia de siempre de los trabajadores transitorios es de que no los basificaban por los trinquetes de los malos líderes sindicales, que incluso vendían las plazas. Entonces, hay al parecer una modificación sobre esto en donde Pemex va a poder, de conformidad con antigüedad, sin que haya influyentismo, llevar a cabo las basificaciones. De todas formas, es cuestión de dialogar, pero si se llevan a cabo paros, pues no es el mejor método. Porque, pues entonces, tendríamos que informar por qué es esta inconformidad. Y tenemos el compromiso de apoyar a los trabajadores y basificarlos gradualmente, de acuerdo a nuestras posibilidades. Y tenemos mucho que agradecerle a los trabajadores de Pemex, como a los trabajadores electricistas, porque gracias a ellos y a los técnicos estamos rescatando estas dos empresas que los gobiernos anteriores estaban destruyendo con la complicidad de los dirigentes sindicales. Básicamente, en el caso de Pemex. Cuando llegamos, querían que se mantuviera el mismo sistema de privilegios a los dirigentes y a cambio, porque tengo pruebas de lo que estoy diciendo, nos permitían, nos aceptaban los dirigentes de los trabajadores petroleros que aumentáramos la edad de jubilación y los mandamos al carajo. O sea, no les importaban los trabajadores, lo que querían era seguir manteniendo sus privilegios. Entonces, eso ya cambió y nosotros no vamos a cometer ninguna injusticia en contra de los trabajadores. Voy a pedir al director de Pemex que informe sobre esto y que busque a los dirigentes sindicales y que se dialogue y que se llegue a un acuerdo. La denuncia de los trabajadores es que ni una sola de estas plazas, 17 mil plazas que se había anunciado en diciembre, pues se ha liberado y además que tampoco les están dando uniformes ni los zapatos especiales que necesitan para estar en esas plantas, que no hay mantenimiento, sobre todo en el asunto de las refinerías y que tampoco se han liberado los créditos que da Petróleos Mexicanos a los trabajadores sindicalizados. Todo lo que sea cierto se tiene que atender, es un asunto de justicia. Lo que se tiene que ver es si se trata de demandas legítimas o son asuntos que se utilizan como mecanismos de presión para seguir manteniendo métodos de control, de manipulación y de corrupción. Entonces, vamos a aclararlo sin ningún problema. Pero si es falta de uniformes, no les han entregado sus botas, sus equipos, lo de la basificación, si no se ha llevado a cabo, eso que se resuelva de inmediato. Pero en general, cuando hablamos de basificación, aplica para todos. Ya se acabó de que se va a basificar primero al cercano, al líder sindical o al que entrega un moche, no, se va a basificar primero al que lleva 20 años trabajando por contrato, al que tenga más antigüedad, no al que acaba de entrar, pero tiene influencias. Esto aplica para la educación, para la salud, para todo, porque se cometen muchas injusticias. Llegan nuevos y como están bien con los líderes, se les basifica y se van quedando para trabajar por contrato, eventuales, otros trabajadores. ¿En este tercer año quedan las notificaciones para todos los trabajadores de antigüedad, presidente, de la financiación? Todos los que podamos. Ayer informamos que sólo en lo que tiene que ver con el magisterio se han basificado a 500 mil y tengo el compromiso, y vamos a cumplirlo, de basificar a 80 mil trabajadores de la salud. Y vamos a ir basificando lo más que podamos, regularizando. Bueno, ya tenemos un plan que va a empezar en el mes de mayo con ese propósito. Presidente, y también sobre el tema de Pemex, hace un momento usted comentaba aquí lo de la quema de gas en la atmósfera. Tenemos información de que a partir de que empezó a incrementarse la extracción de petróleo crudo, pues también aumentó o se incrementó la quema de gas en la atmósfera y que estaría rondando un poco más del 5 por ciento actualmente, cuando la norma internacional marca que lo máximo sería 2 por ciento. Preguntarle si ya se ha avanzado en este plan que tiene Petróleos Mexicanos para reducir la quema de gas en la atmósfera y en su caso ir transitando hacia otras tecnologías que no impliquen esta contaminación y si le han informado al respecto. Sí, es parte del plan de rescate de Pemex, el reducir las quemas de gas a la atmósfera. Y le vamos a pedir al director de Pemex que nos informe cómo vamos. Todavía el día 18 de marzo hablé de este tema, de lo del gas, de la quema del gas como un objetivo que tenemos de las cuestiones básicas y hay un plan con ese propósito. Lo que no sé a ciencia cierta es el avance. Entonces, vamos a pedirle que nos informe.